Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela Amarela, 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 amarela Amarela, 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 amarela He venido a beber bien y no puedo guerrear Amaré la contra, le vengo a demostrar Ese es lo que mantengo, mi nena es vital Y no puedo imitar, cabeceiro mortal Y me mantengo Detrás de hielo Hielo agachado Hielo cabeceiro